¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy es Navidad. Bueno, mentira, ya va a ser Navidad. ¿Y qué significa Navidad? ¡Regalos! ¿Y qué significa regalos? Nada, porque me llaman regalos. Pobre cosita fea. Bueno, ¿cuál es el motivo de este video? El motivo de este video es porque voy a hacer el Pregunta la pata 2, así que ven vernos los comentarios. Sus comentarios. Sus preguntas acá abajo en la descripción. En la descripción, en los comentarios. ¿Qué es? ¿Qué estoy diciendo? Estoy loca. Y pues voy a responder esas preguntas, las voy a responder la próxima semana, porque la próxima semana cumplo años. ¡Demonios! Y en esta semana voy a empezar a subir videos. Voy a poner el corriente ahora, ya voy a subir videos todos los días, voy a empezar a meditar. Voy a subir las estatuas porque no sé, ya tengo que subir. Y próximamente, no sé si este año o el otro año que entre, voy a hacer una serie. En Minecraft. Sí. No sé cómo la pones, pero si voy a tener una serie. Y pues bueno, me va a salir a todo esto. Pongan sus preguntas abajo. Que ahora te fondo. Te doy una semana. Ya más de acá. Bueno, ya. Creo que no estarás. Y pues que estoy de vuelta. Y ya está. Bueno, ya. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!